hacer un cuadrito tejido para el tejetón inicio con esta técnica la más sencilla que tenemos para el tejetón es un granny inicio con un nudo deslizado ustedes pueden hacer cualquier técnica que ustedes sepan tejer ya sea con gancho o con agujas y lo único que les pedimos es que el cuadrito mida 20 x 20 centímetros aquí estoy iniciando con cuatro cadenas cierro las cuatro cadenas para formar un círculo en el cual voy a introducir los puntos altos o las varetas para ir formando el primer cuadro del tejido que es este el primer cuadro en la primera vuelta central subo con tres cadenas cuenta como un punto alto las tres cadenas aquí hago otras dos varetas o puntos altos para formar el primer grupo con tres puntos altos cada grupo de tres puntos altos los voy a separar con dos cadenas todo va a ir dentro del círculo que hicimos con las primeras cuatro cadenas es bien importante este primer esta primera vuelta porque ya queda de bien definido nuestro primer cuadrito de la primera vuelta otro grupo de tres puntos altos dos cadenas voy a hacer el último grupo de tres puntos altos para cerrar esta primera vuelta tres puntos altos dos cadenas y cierro cierro con un punto enano aquí voy a girar mi tejido para la segunda vuelta iniciar aquí mismo en esta esquina de esta forma es más sencillo para que ustedes hagan su cuadrito de la forma más cómoda posible aquí si ustedes se dan cuenta ya tenemos la primera vuelta ya tenemos la primera vuelta y las cuatro esquinas bien definidas giro mi tejido giro mi tejido jalo el hilo por este lado subo con tres cadenas y continúo haciendo los grupos de tres puntos altos juntos juntos dos cadenas y tres puntos altos cada esquina en esta segunda vuelta la vamos a separar con una cadena para brincarnos al otro huequito de la esquina siguiente y formar la otra esquina con tres puntos altos formando un grupo y dos cadenas separar de separación y el otro grupo de esta forma estamos terminando la segunda esquina una cadena y empiezo la siguiente esquina así sucesivamente pueden ir haciendo cada vuelta para las vueltas que sean necesarias dependiendo de su grueso del estambre del gancho ustedes lo único que necesitan es completar un cuadrito de 20 por 20 centímetros las vueltas que sean necesarias aquí hice una cadena y me brinco al otro a la otra esquina para continuar los grupos de puntos altos en cada esquina dos cadenas tres puntos altos se me salió el gancho retomamos aquí termino tres puntos altos y cierro con este extremo por donde inicié termino bien con una cadena y cierro una cadena de separación aquí giro de nuevo mi tejido para continuar en este huequito voy a hacer un grupo de tres puntos altos y me brinco a la siguiente esquina inmediatamente con esto como les digo ya tienen ustedes la base para terminar el cuadrito cada vuelta es lo mismo se repite anímense a hacer los cuadritos necesitamos 54 cuadritos para una cobija todo lo que ustedes hagan es bienvenido y muy necesario para apoyar al tejetón gracias gracias gracias